¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, ser divino, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. Vamos a buscar información o motivaciones para que tú puedas gestionar mejor tus dudas, tus reflexiones y de una manera u otra nuestro gran objetivo es que tú puedas motivarte a tomar acción en muchas circunstancias. Muy bien, va campana, seres divinos. La campana es una energía de alta frecuencia, les digo para las personas nuevas que están llegando al canal. La pulsera generalmente siempre está, va, siempre está. La pulsera tiene una gran historia, hoy no lo voy a contar. Y las campanas son energías de alta frecuencia que lo que hacen es ayudarte a ti, limpiar el canal, abrir portales, comunicarme con mis seres divinos y con mis guías espirituales, con Clara del Oriente, Miguel del Oriente, con mis guardianes. Mi historia está en el canal de Tarot Medium A Temporal. Si tú quieres saber la historia de una Medium contada frente a frente, con nombre y apellido. Mi nombre es Macarena Brito, vivo en Uruguay, Punta del Este y te puedo contar, soy una mujer ya de 50 años para arriba, entonces puedo contarte y explicarte qué significa ser Medium de Incorporación porque hay muchas en el mundo, muchas personas que viven esta circunstancia y no hay nadie que les explique qué significa. Es confundida muchas veces con otras cuestiones mentales. Va campana seres divinos, por favor agradece por lo bueno y por lo malo, agradece siempre que es la ley máxima de que las cosas te salgan bien. ¡Va campana! Muy bien, vamos a ver de qué va tu lectura del día de hoy. Mensaje para mis seres divinos, por favor. Yo siempre trato de... ¿Qué pasó? Es como que se me endureció la mano, literal, se me endureció la mano, es como que quisieron parar el... Es impresionante como yo trabajo... Esta carta hacía mucho tiempo que no salía. Siete de espada, sí. Habla de la política, pero habla también de... Es como que estás escondiendo tus talentos o estás escondiendo tus herramientas o habilidades. ¿Qué es lo que estás escondiendo, ser divino? O tus sentimientos, ¿eh? No me estás saltando tus energías, porque ahora sí, cinco de espadas. Ya les muestro. Caballero de bastos. El estrés. ¡Buah! Acá va a venir un problemón, ¿eh? Hay algo que te estresa mucho, te deja muy ansioso, algo que llega lento o que no termina de llegar. ¡Opa! Entramos con las vidas pasadas. Te acuerdas que te dije que hay algo que tú escondes, ¿sí? Puede ser una... Yo pensé que era una confianza, pero es quizá estás escondiendo alguna preocupación, ¿sí? Hay un gran conflicto aquí que te hace ser muy lento, lenta. 15, 16, 18. Clarifícame las vidas pasadas, por favor. Sin duda vamos a sacar el oráculo de Brian Way hoy. La torre, ser divino. Hay algo que no te permite fluir. ¿Qué es lo que no te permite fluir, que no te permite salir adelante? Puede ser algo mental, por ese cinco de espadas. Es como que no permite que tú tengas la confianza suficiente como para emprender algo o conquistar algo. Es como que tienes un miedo pavoroso o una sensación... Nuevamente yo barajé, barajé, barajé preguntando mentalmente qué es lo que pasa. Es como que las cosas no fluyen. Tus experiencias, la duda y el diez de espadas, ¿sí? Es como que tus circunstancias no están fluyendo. O lo que tú estás pidiendo en oración o lo que estás luchando por conquistar, es como que está como trabado, ¿sí? Mira, ser divino, tienes que parar de luchar contra... Parar de luchar contra ti mismo, ¿sí? O con esas partes de ti que no te gustan tanto. ¿Por qué? Porque son las que te están limitando a mostrarte tal cual eres. Quiero decirte que tu alma es colorida, luminosa y está pronta para una expansión. El tema es que quizá no te das el permiso... No te das el permiso de accionar o de vivir algo. Es como que estás dale que te dale, dale que te dale con un pensamiento de conflicto interno o de una ansiedad que no te permite mostrarte tal cual eres o de explicar lo que quieres. Aquí la vida te va a dar cambios, ¿sí? Te guste o no te guste esta circunstancia que estás viviendo con alguien. Puede ser laboral, puede ser que no te guste tu trabajo, puede ser que no te guste o te estrese donde estás viviendo, puede ser que no te guste las personas con las que estás compartiendo porque tengo el cinco de espadas acá, hay conflictos y tú estás en ese autoboycoteo, ¿sí? Y te estresa, te estresa y te recontraestresa y quieres salir de esa energía y necesito que salgas. Vas a salir por las buenas, por las malas vas a salir. Clarifícame el cinco de espadas. Reina de espadas, ¿sí? Es como que quieres, es como que estás recontra cansada o cansado de la falta de justicia o que las cosas no han sido justas para ti. Repito, eres una persona bellísima, colorida y luminosa. Necesito que lo veas tú también. Si estás pasando por un mal día, es un mal día. ¿Listo? Es un mal día. Todos los tenemos. No significa que... O sea, no te define. Eso que te está pasando no te define. Ray de copas, seis de espadas y cuatro de bastos. Sea lo que sea, para muchos de ustedes es como una cuestión difícil de conquistar o difícil de olvidar. Acá hay un amor, un ray de copas y el cuatro de bastos que habla de almas gemelas. Hay un amor que... que tú te quieres dejar, quieres soltar, quieres abandonar o quieres hacer una cosa así, pero es como que no logras. Si no es un amor romántico, es un compromiso, ¿sí? Un compromiso a algo que te cansa y que te estresa. La torre viene con el saiz de espada. Clarifícame la torre, por favor. Solo la torre. ¿Qué circunstancia le va a pasar el ermitaño? Sí, la torre te va a llevar a razonar, a buscar tu lugar, tu espacio. Te vas a encerrar como una oruga, ¿sí? Como un... Te vas a encerrar como en... ¿Cómo es que se dice? En la crisálida, ¿sí? Es como cuando el gusanito va y va y va arrastrándose, arrastrándose y de repente entiende que es momento de entrar a buscar algo mucho más poderoso y que la vida no solamente tiende a ser arrastrándose en alguna circunstancia de tu vida, ¿sí? Despacio, arrastrándose, permitiendo humillaciones y ese tipo de cosas. Y entonces tú decides, porque te va a pasar algo que te va a obligar a tomar este tiempo para ti. El ermitaño habla de un tiempo de iluminación, de la búsqueda de ese concepto, de ese lugar en el mundo que tú te lo mereces. Confía en ti y toma el camino desafiante. ¿Por qué? Porque viniste a este planeta llamado Tierra a desafiarte. ¿Entiendes, ser divino? No elijas el camino fácil. No elijas el camino que elegiría cualquiera. Desafíate. Tú puedes. El mundo. Digo, la luna. El mundo estaba mirando otra cosa. La luna. Necesito, necesito, ser divino, que pongas en segundo plano tus miedos y tus inseguridades. Clarifícame el estrés, por favor. El estrés. En el amor. Tienes una inseguridad en el amor impresionante. Lo que pasa es que esa inseguridad no te está permitiendo vivir o disfrutar las oportunidades de vida. Y eso es lo que te pone nerviosa o nerviosa. La carta de los amantes. La indecisión, la inseguridad. El estrés. Pues estrés viene... Pues estrés viene de o mucho trabajo. Mucho trabajo en una relación romántica o mucho trabajo en alguna circunstancia de vida que te... Vuelvo a repetir. Te obliga a tomar ciertos sacrificios que no quieres. ¿Por qué tomas sacrificios que no quieres? ¿Por qué tomas sacrificios que no quieres? Quiero saber eso. ¿Por qué? ¿Por qué tomas sacrificios? Nueve de pentáculos. Lo que pasa es que eres una persona muy buena. Literalmente es una persona que cuidas a los demás. Que sabes y entiendes que... Entiendes y sabes que hay personas que todavía vienen atrasadas en el entendimiento. No están muy iluminadas que digamos. Entonces tú te sacrificas inclusive te voy a decir más te sacrificas sustentando económicamente a alguien. Yo nunca hablo de la economía y del dinero y muchas cosas. Es muy difícil. Pero veo que tú probablemente muchos de ustedes están bancando a alguien. ¿Sí? Soportando la situación económica de alguien. Prestándole dinero. Aportando los alimentos. Siendo muy muy generosa. Generoso, generosa. O es alguien que te está ayudando a ti. Porque el nueve de pentáculos es una persona independiente que aporta y ayuda a los demás. Eso no significa que no estás pensando en ti. Porque el nueve de pentáculos es una persona que también sabe ahorrar para sí misma y para sus propios sueños. De cualquier manera es como que te sacrificas por alguien. ¿Sí? Puede ser los hijos puede ser si tienes hijos puede ser que se sacrifique por tus hijos se están pasando por un mal momento y tú estás ahí como liderando la familia. ¿Sí? Puede ser una madre puede ser que esté trabajando en varios trabajos. Es como un sacrificio bonito. Por eso es que quizá como te decía yo escondes y te estresas. Escondes lo que sientes. Cinco de espadas cuatro de espadas diez de copas y nuevamente la torre. Yo creo que hacía mucho tiempo que no me salía la torre dos veces en una lectura. Literal, literal creo que no recuerdo. No recuerdo. Yo les tengo mucho respeto a las torres porque sacuden la vida. ¿Sí? Sacuden la vida cuando uno no toma iniciativa en la vida vienen las torres y se hacen ¡pac! Y tú tienes que tomar iniciativas como que obligadas y tomar estrategias nuevas y tener nuevas visiones de vida. Repito también otra cuestión. Acá hay algo familiar. Bueno, lo voy a decir. Acá para muchos hay como una traición familiar, como una mentira generalizada, como una cuestión de una mentira consciente. O sea, no es que fue sin intención de decir una mentira o de poner unos contra otros o algo así. No, fue muy consciente porque el cinco de copas, perdón, el cinco de espadas, hay un conflicto aquí que es pensado. Es pensado, ¿sí? es como una estrategia pensada. Ahora veo también que tú decides mirar todo esto, decides mirar todo esto desde el amor. desde el amor y desde defenderte, ¿sí? Aquí te vas a defender. Tú vas a pelear por lo que es tuyo o con las personas que te están juzgando mal. Sí, y va a ser rápido y va a ser intenso. Muy bien, va a haber alguien que te va a venir a defender contigo, si hay alguien que te va a ayudar en este conflicto que estás viviendo y hay un nuevo comienzo con el haz de pentáculos. Pero esto está más adelante, Sardivino, ¿sí? Si sientes que no estás viviendo amorosamente, yo te quiero invitar a que lo hagas. Hay espacio para que todos puedan vivir amorosamente. Necesito que sueltes el miedo, la crítica, la envidia o el juicio que te hayan puesto a ti, ¿sí? Porque veo que te señalaron con los dedos y esas personas se van a tener que tragar lo que han dicho ser divino y lo que pasa es que te está doliendo mucho. Clarifícame futuro, clarifícame el 6, clarifícame el 6 de espadas, futuro, bien, estar divino, bien, reina de copas y reina de pentáculos. Esto va a pasar, te vas a poner en un lugar de reina, acá yo pregunté en qué posición terminas tú, cómo termina este conflicto y tú terminas siendo una reina, doble reina, con condiciones económicas y con tus sentimientos bien establecidos, con tus emociones bien equilibradas, es un mal momento, sí que lo es, te has estado sacrificando por otras personas que no se merecen, quizá, también, es un momento torre de tu vida, sí, quiero saber momento torres en qué áreas, en qué áreas son momentos torres, momentos torres son momentos crudos, sí, momentos en que tú, la vida te obliga a cambiar de formas de pensar, tienes que entender, es como que te entiendes las cosas, como ves las cosas claritas, las nubes, los problemas, las zorras y las cosas que se repiten una y otra vez, sí, las nubes son problemas, las zorras son personas astutas que no muestran su cara, y los latigazos son golpes de la vida, son como lenguas afiladas, sí, acá hay muchas lenguas afiladas que le dieron a la sin hueso, yo le digo la lengua a la sin hueso, pero la sin hueso puede perjudicar a una persona tanto o más como, no sé, como otras circunstancias, sí, porque lo que se dice de una persona puede romper y puede, digamos, complicar mucho la existencia de alguien, voy a hacer la síntesis, qué lectura, Sardivino, estoy casi que muda, estoy muda, sí, literal, muda, con estas dos torres, sea lo que sea que estás viviendo, es temporal, tú, te plantas, te plantas y te aguantas, y tragas y te tragas y tragas y aguantas porque es como cuando viene una tormenta de golpe, vamos por la calle y de repente vamos con un sol tremendo y de repente se larga a llover y ahí tú te tienes que aguantar porque te tienes que aguantar, no tienes paraguas, no tienes nada, estás en el medio de la nada, te tienes que aguantar, te tienes que correr, pero la tormenta pasa, esto es algo así, vamos a sacar tu síntesis, madre mía, empieza con un compromiso nuevo que puede ser laboral para muchos, hay como una nueva propuesta laboral o una nueva propuesta inteligente, una propuesta inteligente como un compromiso que te va a llamar la atención, ese compromiso te va a quitar el estrés, si tienes estrés o ansiedad o preocupación con lo económico, eso termina, es una propuesta muy inteligente que te van a ofrecer termina con los problemas las cosas ocultas y lentas con esa sensación de no poder hablar con ese ay, qué bonito por favor, me encanta, se terminan los conflictos entre dos personas que se aman, acá se unen, reina de copas, reina de copas, si tu conflicto de esto tiene que ver con un amor, acá hay una reunión, se rompe, se destruye todos los malos entendidos, comienzas a tranquilizarte, a actuar con inteligencia, con madurez y vas y vas vas en pos de recuperar ah, sí, vas en pos de recuperar todo aquello que, todo aquello con lo que has trabajado, vas a recuperar todo eso que antes no te permitía vivir tranquila, es verdad que vas a tomarte tu tiempo, pero vas a poner en prioridad el amor y clarifícame el 6 de copas, de la espada vas a priorizar el 6 de copas habla de la familia, de los amigos, de esas personas que tú confías, ¿sí? vas a priorizar las personas que no te fallaron, vas a priorizar los recuerdos, las nostalgias las cosas bonitas vividas eso es lo que vas a priorizar en este momento el amor correspondido las personas que realmente tú sabes te puedes confiar en las personas que no puedes confiar sencillamente vas a ir soltando muy bien vamos a tomar ahora la carta del oráculo perdón de los mensajes desde más allá me dicen que saque dos oráculos perfecto en esta parte de la lectura que ustedes saben que nunca sabemos cuándo vamos a sacar estas cartas a veces sacamos diferentes oráculos en el final yo generalmente yo utilizo las mismas energías pero ahora me están diciendo que no que voy a utilizar otras energías cuando utilizo este oráculo yo me pongo en otra en otra frecuencia mensaje del más allá ya les muestro mensaje del más allá son mensajes de personas que ya no están en esta dimensión que ya trascendieron te guiaré siempre por el buen camino ¿te acuerdas que en tu lectura salieron dos torres dos caminos es como que no tienes brújula? bueno hay alguien está a tu lado puede ser tu ángel de la guardia que te dice que te va a guiar por el camino correcto volveremos a encontrarnos y te dice que me había llegado la hora voy a sacar una sola carta de este oráculo que es lo que me dijeron para cada una y luego y luego vamos a ver si canalizo otras circunstancias fluir el miedo tú puedes Dios mío ser divino que mensaje fluir que te guía por el buen camino que te dejes guiar ¿sí? volveremos a encontrarnos no tengas miedo me había llegado la hora y tú puedes tú puedes seguir adelante tú puedes continuar con tu vida tú puedes soltar el miedo y dejarte fluir el mensaje dice sí yo entiendo que entiendo hoy te dice que cuando tenía cuando estaba en vida cuando estaba en vida yo no entendí que el cuerpo físico que la materia la tenía que cuidar por favor el mensaje primero es que cuides de tu materia de tu cuerpo de tu salud después te dice que sabe que hay un extrañar de su voz de su de su de su presencia física pero te dice que está a tu lado y que está muy vivo o muy viva que no tengas miedo que llegado el momento nos vamos a encontrar confía en la intuición que tienes también te quiero decir que hoy estoy más vivo que nunca se me acabaron las distracciones los estrés y me doy cuenta de cómo esas cosas que antes me quitaban la paz aquí donde estoy no tienen importancia alguna hubiera me hubiera gustado saber eso estando en el planeta tierra fui muy incrédulo o muy incrédula a veces o creía pero no creía tan a profundidad las prioridades de este mundo donde estás tú son la familia la amistad y el apoyo a los demás y también he descubierto cómo transformar mis arrepentimientos o mis culpas o mis miedos en aprendizajes te pido que hagas lo mismo ahora entiendo que nunca hubo nada del cual tendría que haberme preocupado tanto la verdad que perdí mucho tiempo en preocupaciones quiero dejarte el mensaje de que la muerte no existe y la vida espiritual es muy hermosa por supuesto que debes guiarte por el buen camino para que tú vuelta a casa a la verdadera casa que es el mundo espiritual cuando nos vuelvamos a encontrar sea de una forma brillante gloriosa y sublime también te quiero decir que cuando partí era porque era el momento ni antes ni después no renuncies a la alegría por culpa de tus miedos porque en realidad no hay nada realmente de lo que tengas que tener miedo o temer estoy muy bien y estoy muy feliz bien ahora sí namasté no hay no hay otra no hay no hay no hay ni 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 no hay